Está bien, cuando era cazador, había una chica, era muy linda, todo iba bien, era divertida y algo bromista, todo estaba bien, hasta que alguien llegó. Tuvo una pelea, contra un demonio muy fuerte, pero él, la mató, aunque ella ya, en ningún lugar mejor, la llevaré siempre en mi corazón.